Hola, muy buenos días. De nuevo, en otra nueva sesión de InnoPayments. En este caso, y en esta ocasión, se trata de la última. Hemos venido realizando todas estas sesiones a lo largo de estas últimas semanas, hasta conformar 14. Nuestra primera experiencia en la digital en la transformación de un evento presencial en un evento online que hemos ido repartiendo durante estas semanas y donde hemos tenido ocasión de escuchar a los diferentes players que participan en el ecosistema de medios de pago. Yo creo que la experiencia ha sido satisfactoria, es satisfactoria, y tenemos el placer de contar para esta última sesión con Ana Diez, que es la directora comercial de Instant Credit, quien nos va a hablar sobre la relación entre todo el proceso de pagos y la conversión, es decir, cómo ayudar o cómo generar esa confianza en el cliente, en el usuario, para que esa conversión o ese proceso sea con los menos obstáculos posibles, y la conversión sea lo más alta posible, que es de lo que se trata al fin y al cabo. Antes de dar paso a Ana, bueno, recordaros, y yo creo que habéis estado en las sesiones anteriores, que algo sobre lo que ha girado Inno Payments ha sido, lógicamente, la entrada en vigor dentro de muy pocas semanas de autenticación reforzada. Tenemos, hemos tenido noticias de cómo va evolucionando esto, la estamos viendo regularmente a través de los grupos de trabajo, del grupo de trabajo del Banco de España, y las semanas que viene, a la semana que viene, aquellos que seáis asociados de la digital y que pertenece a esas comisiones, os vamos a convocar para explicaros en qué momento está todo esto y cuáles son las perspectivas que tenemos de cara a entrada en vigor de SCA en, insisto, ya unas pocas semanas. Sin más, os dejo con Ana. Ana, creo que estás por ahí, la pantalla es tuya, adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, en primer lugar, bueno, os voy a compartir la pantalla. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, José Luis. Es un placer para mí estar hoy cerrando estas sesiones tan interesantes como cada año de Inno Payments. Agradecer la labor que hacéis a Digital y Confianza Online, que nos ayudan a conocer las novedades del sector, las tendencias y especialmente métodos de pago. Y ahora tan importante con el tema que comentabas de la SCA o la nueva directiva PSD2. Pues bien, he podido asistir a algunas de las sesiones que se han llevado a cabo este año en Inno Payments y la verdad, bueno, se ha hablado de regulación, de PSD2, Sandbox, el futuro de los pagos. Entonces yo, bueno, como cerraba, digamos, un poco, pues, el evento, ¿no? Este año, pues, he decidido hablar sobre cómo construir confianza, ¿no? En nuestra web y especialmente a través de los métodos de pago. Para mí esto es uno de los pilares básicos cuando se vende online y el hecho de transmitir confianza, en mi opinión, actualmente, pues, cobra una mayor importancia o relevancia, ¿no? Dado, pues, la situación tan especial que estamos viviendo, ¿no? De distanciamiento social donde, bueno, la venta online en muchos sectores, pues, ha incrementado y eso es lo que vamos a ver al final en este webinar. Me presento muy rápidamente. Yo soy Ana Díaz, tengo más de 10 años de experiencia en el sector de pagos online, de e-commerce, online lending. Empecé mi carrera profesional en el departamento de Cataluña Caixa, de e-commerce, y posteriormente, pues, trabajé para la empresa Sueca Trasvi Grupa B, una empresa especializada en online banking payments, que ahora está tan de moda por la PSD2, donde ofrecíamos, pues, una solución de transferencia bancaria directa online y que sustituía un poco lo que es la transferencia ordinaria o tradicional, que está, pues, menos adaptada o está menos adaptada al entorno online. Posteriormente, empecé mi aventura como directora comercial y socia en Instant Credit, donde, pues, ofrecemos una solución de pago a mi canal, que ayudamos, básicamente, a las empresas, tanto del canal online como físico, a ofrecer una solución de pago a plazos instantánea, sin papeles y 100% digital, que ahora es una de las soluciones que más se están demandando y que está encrechendo, ¿no? La empresa, como sabréis muchos, fue adquirida por InnoSales, que es el hub de negocios digitales de Banco Sabadell, y desde el 2018, pues, somos empresa del grupo Banco Sabadell y ofrecemos nuestra solución de pago a plazos a los más de 19.000 comercios clientes del banco y a todo aquel, pues, que quiera una solución instantánea y 100% digital para sus clientes. Pues, muy bien, hecha esta introducción. Yo os voy a hablar de cómo construir confianza a través de los métodos de pago. Vamos a ver un poco cómo está el retail en e-commerce, los datos generales, por encima, qué estamos viviendo, la nueva normalidad, y luego nos adentraremos en materia, ¿no? En cómo generar la confianza, que es un pilar básico cuando se vende online. Vamos a ver, el retail y e-commerce, ¿no? ¿Cómo estamos? Bueno, en España, el comercio online, ya sabemos, no para de crecer. Es un pequeño asis dentro de toda esta crisis, ¿no? Que estamos experimentando, viviendo. Crece a buen ritmo, según cifras del mercado nacional y la competencia, la CNMC, en 2019 se movieron 48.800 millones de euros, un 25% más que el año anterior. Lo que sitúa a nuestro país como la cuarta nación europea en cuanto a ventas generadas por Internet. Lógicamente, en cabeza, pues, está en Alemania, Francia y Reino Unido. Según un estudio de IAVSPEI, el perfil, un 71% de los internautas aproximadamente españoles compran online de promedio, tiene unos 41 años, y, bueno, y compra unas tres veces al mes. También destacar que tienen un gasto medio de unos 64 euros. Pues bien, ante estos datos positivos en nuestro comercio electrónico, sufrimos una pandemia que nos azota a nivel global. La pandemia provoca, transforma la manera de hacer negocios para miles de empresas, pero sirve también para acelerar, como ya sabemos, la digitalización en las pymes, que en más de 10 años, pues, el crecimiento era, pues, más pausado, ¿no? Yo creo que este gráfico lo define muy bien y por eso lo he querido traer hoy aquí. Es un gráfico del departamento de e-commerce de Bank of America. Aquí vemos el porcentaje de ventas, cómo va incrementando año tras año. Fijaros, del 2009, el 5.6, hasta el 2019, en 10 años, hasta el 16%. Y ahora, lo más relevante es estas ocho semanas. En ocho semanas, el incremento que se produce va del 16% al 27%. Por tanto, vaya, impactante este incremento y nos lleva a la nueva normalidad. ¿Qué supone esta nueva normalidad? Bueno, el COVID-19 tiene un impacto global en dónde compramos, debido al confinamiento, pues, las compras online en muchos sectores se ven incrementadas. El no poder comprar en nuestro establecimiento de confianza, recalco confianza, ha hecho, pues, que recurramos a las compras online. A modo de ejemplo, Amazon ha triplicado su beneficio del tercer trimestre hasta los 6.300 millones de dólares. Y por poner un ejemplo nacional, el Corte Inglés facturó en Internet un 56% más en el primer semestre de su año fiscal 2020 que en todo 2019. Por tanto, bueno, son datos que hablan por sí solos, ¿no? También ha cambiado cómo compramos. El uso del efectivo se ve reducido, incluso se recomienda a muchos establecimientos físicos el no utilizarlo. En cambio, otras soluciones de pago que actualmente más se utilizan son aquellas donde no hay, pues, contacto físico, ¿no? El COVID-19 al forzar esta digitalización nos aporta en que en tiempos de distanciamiento social el ofrecer canales alternativos de pago que cubran estas necesidades, ¿no? De pago a distancia, como por ejemplo el pago por link, ¿no? Donde el cliente recibe un email y se le enlaza con la pastela de pago para que realice el pago a distancia. O en nuestro caso, en el caso de Instant Credit, el hecho de poder hacer una solicitud y concesión de crédito todo mediante el dispositivo móvil, lo hace todo el cliente, sin tener que aportar documentación física ni nóminas ni recibos, pues, todo esto nos ayuda a ofrecer o a aportar una mayor confianza al nuestro cliente, a nuestro comprador y, sobre todo, a fidelizar también al cliente. Esto es muy importante. También cambia quiénes compramos. Aparecen nuevos perfiles de compradores online, por ejemplo, las personas de tercera edad, quienes demandan experiencias de compra más específicas y también tenemos que transmitirles más confianza. Son personas que nunca se habían sentado delante de un ordenador para realizar una compra y, por tanto, demandan, pues eso, experiencias de compra específicas y que debemos mirar de solvendar, ¿no? O de suplir. Pues, vamos con cómo construimos esta confianza en el e-commerce. ¿Cómo lo podemos hacer? En primer lugar, siendo transparentes, clave. Mostrar desde el comienzo toda la información disponible sobre el producto, la política de evoluciones, que sea clara y visible. Proporcionar al cliente desde el primer momento toda la información relevante para su compra, todas las características, funcionalidades del producto, si vendemos ropa, pues la talla, la guía de detalles, las medidas, si son muebles, por ejemplo, los materiales de fabricación, detalles técnicos, imágenes de alta calidad, todo eso, productos con garantía o que permiten devoluciones, todo esto afectará en positivo a nuestra tasa de conversión. Segundo consejo, fomentar los reviews de los clientes. Si no lo hacemos, es muy importante ponerlas en las páginas de producto. Esto nuevamente nos permitirá transmitir confianza. El tercer punto, el carrito siempre visible y que sea fácil de editar. No esperar hasta el final para que el cliente conozca cuáles son los costes que tiene, pues, por ejemplo, de envío, porque esto nos afectará en negativo a nuestra conversión. Otro punto muy importante es informar, bueno, mostrar si hay gastos adicionales de la compra, ¿vale? Aparte de los que son los gastos de envío y evitar así, pues, que no nos afecte en la conversión. Otro consejo, hacer que los usuarios confíen en nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, mediante certificados de seguridad. Luego entraremos más en detalle en lo que es el checkout y, bueno, y cómo trabajar. Bien el checkout, pero al final, con certificados de seguridad, poniendo sellos de calidad, por ejemplo, como el de confianza online. El sello de calidad en un comercio electrónico hace que la confianza que se puede depositar en nosotros como comercio, pues, sea visible a primera vista. Si somos un comercio, una tienda certificada que cumple, pues, con amplios criterios de calidad, que ofrece a los clientes una protección frente al riesgo financiero, por ejemplo, con garantía de reembolso y tratan con aplicación pues lo que son los datos personales, ¿no? Pues todo esto podemos mostrarlo introduciendo un sello certificado de seguridad con un sello de calidad, ¿vale? Entonces, otro punto importante, la atención al cliente. Proporcionar una buena atención al cliente es fundamental. De hecho, el 82% de los consumidores o compradores dejaría de comprar en una tienda online si no recibe una buena atención al cliente, ¿vale? Por tanto, este punto es muy importante el cuidarlo. Otro punto, fideliza y personaliza. ¿Qué quiere decir, no? Fidelizar significa empatizar con tu cliente y que tu cliente pues empatice contigo. ¿Cómo lo puedo hacer? Primero, analizando la información que obtenemos de las compras de los clientes para entenderlos mejor. Si no sé de ti, no podré impactarte correctamente con una buena campaña de marketing. Ofrecerles servicios que puedan serles útiles. Si tengo esta información, les podré impactar. ¿Cómo? Pues con productos que tengan un beneficio claro para ellos. En nuestro caso, la financiación con o sin intereses. Lógicamente, si es sin intereses, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque no tendrá, el cliente podrá financiar una compra sin tener un gasto adicional. Pero al final, y más en estos momentos, ofrecer, por ejemplo, financiación, aunque sea con intereses, da una flexibilidad en el pago en el cliente y reduce la sensibilidad al precio. Y más en estos momentos tan críticos que muchas familias pues están viviendo, ¿no? Todo esto nos ayudará a transmitir más confianza y lógicamente aumentar la conversión. Montaje, reparaciones, transporte gratis, todo este tipo de servicios que puedan serles útiles al final al cliente. Promover la comunidad, crear contenidos o promociones especiales por el hecho de ser clientes. Fijaros en este dato, conseguir un nuevo cliente siete veces más caro que fidelizar a los que ya tenemos. Hay muchísimas empresas que, bueno, se gastan muchísimo dinero en realizar campañas de marketing online, Google AdWords, Facebook Ads, etcétera, cuando fidelizar a los clientes que ya tenemos es más barato y los podemos impactar pues con un simple email. Entonces, bueno, para poder desarrollar personalización, el ingrediente clave, como os digo, es la información. Hace años yo recuerdo que la gran innovación en el e-commerce era el poder personalizar al máximo la experiencia del usuario, ¿no? Esto ha dejado de ser lógicamente el futuro, esto es el presente y esto es posible ofrecer una navegación extremadamente personalizada al usuario de manera directa, cómoda, atractiva. Esto se hace a través, hoy en día, pues gracias al big data y a las técnicas como el remarketing, ¿no? Entonces, si un usuario pues realiza una búsqueda de un producto y nuestra estrategia de marketing es eficiente, es óptima, podremos impactarle directamente con este producto de nuestro catálogo, ¿no? Entonces, le podremos impactar en las plataformas principales que esté visitando o que visite habitualmente, Instagram, Facebook, etcétera. Al final, es ese grado de personalización óptimo el que tenemos que alcanzar para al final transmitir confianza y convertir más y fidelizar al cliente. Muy bien, pues vamos con el momento clave, ¿no? El checkout, hemos visto un poco en líneas generales la web, los puntos más importantes de cómo transmitir confianza en la web y ahora viene el momento crítico, ¿no? El momento crítico porque ya sabemos que entre el 70 y el 75% de los usuarios pues se abandonan el proceso de compra. Pero no nos tenemos que fustigar, los carritos se abandonan, esto es una realidad, pero lo que tenemos que ver es cómo los podemos recuperar. En primer lugar, reforzando la confianza nuevamente a través de sellos de confianza o proveedores de métodos de pago que den seguridad al comprador antes de confirmar la compra. Esto es muy importante, ofrecer métodos de pago que sean conocidos por el usuario o por el comprador que aporten seguridad y lógicamente introducir los logos en el proceso del checkout. En nuestro caso, pues tenemos la suerte de que al ser empresa del Grupo Banco Sabadell cuando el cliente decide financiar una compra y pagarla en cómodas cuotas mensuales con nosotros, pues aportamos esa confianza adicional que tanto demanda este momento clave que es el checkout. ¿Por qué no nos compran? ¿Por qué se denegan los carritos? Hay múltiples motivos. Porque el cliente simplemente estaba investigando sobre un producto o servicio porque, bueno, porque le hemos informado al final de los gastos de envío y le resulta el importe total elevado, no hemos sido transparentes, lo que os comentaba en el punto anterior. También porque prefiere simplemente comprar una tienda física, etcétera, etcétera. Pero lo más importante en el checkout es la optimización del checkout. Es muy importante, el cliente va a pagar, a nadie nos gusta pagar, por tanto, la exposición del cliente dentro del proceso de checkout tiene que ser lo mínimo posible. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues eliminando pasos adicionales en el proceso de compra y aquí es importante el almacenaje de datos de tarjeta, la tokenización, la experiencia de compra de One Click, seguro que todos hemos comprado en Amazon alguna vez, pues eso es lo que demanda el usuario, con un click el poder pagar. Ofrecer a la solución al usuario de almacenaje de tarjeta para que en las siguientes o las sucesivas transacciones o compras que realicen ese e-commerce pues no los tenga que volver a introducir. El crecimiento simplemente incluyendo la tokenización de tarjeta ronda en torno al 5 o al 7% más o menos. Por tanto, simplemente haciendo esto, tokenizando la tarjeta pues nos permitirá optimizar el check-out. ¿Cómo construimos confianza a través de los métodos de pago? La primera ya la hemos visto mediante la optimización del check-out. La segunda, los ratios de autorización. Intentar reducir el impacto del 3D Secure. Bueno, el 3D Secure ya sabéis es la clave adicional de autenticación que recibimos mediante un SMS que ahora está tan de moda por la PSE2. Los ratios de autorización con el 3D Secure ahora mismo, actualmente, hablo de hoy, debido a que no existe una total adopción o una total unanimidad al respecto, pues en los mercados esto penaliza. Penaliza la conversión y por tanto es fundamental el trabajar con unas herramientas para intentar minimizar este impacto, el impacto del 3D Secure. No obstante, ya sabemos que el 14 de septiembre entró en vigor la directriz europea PS2 que al final ya no hay más moratorias posibles, entonces el 1 de enero del 2021 pues entrará en vigor y por tanto tendremos que autenticar a todos nuestros compradores. ¿Esto producirá un impacto en las ventas? Seguro. Y en la conversión lógicamente. Por tanto es importante intentar minimizar al máximo buscando soluciones alternativas que permitan la mitigación de este impacto porque además nos llega en un momento pues en plena campaña de Navidad por tanto bueno va a tener un impacto seguro considerable pero tendremos que ir adaptándonos y ver cómo podemos mitigar este impacto. ¿Cómo puedo mitigar el impacto? Bueno de la mano de PSPs o gateways que nos ayuden lógicamente pues a intentar mitigarlo. Existen excepciones que ya lo sabéis muchos ya lo sabéis excepciones para la aplicación de la STA como son pues las suscripciones o transacciones recurrentes las transacciones por valor menor a 30 euros transacciones moto por teléfono transacciones de bajo riesgo y en este punto puede ser que el PSP de confianza con el que trabajamos si es que trabajamos con alguno pues nos pueda ayudar en este sentido en primer lugar pues enviando información adicional de su usuario los PSPs pueden enviar información adicional al usuario o incluyendo un scoring de riesgo para evitar pues que este se tenga que autenticar aunque la decisión final es cierto que siempre va a ser del banco emisor veamos pues si enviando información adicional del cliente pues intentamos o nos ayuda a reducir el impacto de la STA que se aplicará en breve otro punto importante es la localización y los métodos de pago alternativo especial atención en la adaptación del idioma si yo vendo fuera tengo que adaptar el formulario de pago al idioma del país donde estoy vendiendo esto nos transmitirá nuevamente confianza y lógicamente transmitirá pues seguridad al comprador adaptarnos al lenguaje específico de esa zona bueno esto hará que la experiencia del cliente pues en el idioma local pues sea mucho más óptima también no generaremos desconfianza ¿no? y penalizando la conversión por tanto integrando una pasarela de pago multidispositivo o sea que se despliegue básicamente el formulario de pago sea responsive también que podamos comprar por teléfono por día por la tablet por el desktop esto también es muy importante y la personalización del formulario como os decía en el idioma local implementando una pasarela multidivisa también lógicamente si se vende en otra divisa que también pues se adapte a la moneda local en cuanto a los métodos de pago a los métodos de pago alternativos bueno aquí vemos los métodos de pago que ofrece la empresa esto es la fuente es el estudio de medios de pago y fredo online 2019 digital aquí vemos pues lo que ofrece a día de hoy los comercios en España es cierto que la reina sigue siendo la tarjeta ¿vale? pero bueno también se utiliza lógicamente los wallets pues PayPal que lleva muchísimos años y otros wallets que también pues van creciendo ¿no? como son Samsung Pay Apple Pay etcétera etcétera la transferencia también es un medio utilizado pero cada vez más está ganando terreno pues lo que es la transferencia online o instantánea en detrimento de la ordinaria ¿no? y Bizum también está ganando bastante terreno y bueno al final desciende el contrarreembolso aunque en España se utiliza bastante por ser un método completamente offline y poco adaptado al entorno online aún es curioso que se utilice tanto ¿no? pero bueno al final está habiendo una especie de adaptación en lo que es la forma de pagar también ha habido un gran crecimiento en lo que es la financiación soluciones de financiación pues hay muchísimas lo importante es que se transmita confianza ¿vale? y en definitiva pues también flexibilidad en el pago ¿no? a nuestros clientes aquí vemos pues múltiples métodos de pago locales por ejemplo si nosotros vendemos pues en Brasil ofrecer el boleto bancario si vendemos en Alemania ofrecer Sofort etcétera etcétera fijaros la cantidad de métodos de pago alternativos que hay o en Holanda y la idea es importante pues adaptarnos a los mercados ¿no? entonces vistas un poco las preferencias pues cómo puedo hacer todo esto ¿no? transmitir confianza tokenizar tarjeta ayudarme a que el impacto de la SDA pues sea menor pues utilizando un PSP o un Gateway aquí vemos pues a día de hoy por tipo de proveedor para procesamiento de pago pues lo que más utilizan los comercios esto es en base al estudio de Fraude Online de A Digital del 2019 y vemos por qué es utilizar un PSP porque nos ayudan a la integración la cobertura a medios de pago locales o alternativos como hemos visto tokenizar la tarjeta los precios asesoramiento etcétera etcétera todas estas pues son razones que nos pueden ayudar a utilizar un PSP de confianza en el caso de Banco Sabadell nosotros trabajamos con Paycomer es el PSP del banco que ofrece más de 200 soluciones distintas de pago alternativos Payby Link que está tan de moda Instant Credit lógicamente así que pero bueno cualquier PSP de los que se muestran pues os podría dar una buena solución y ayudar en la confianza a reforzarla y cómo reforzamos nosotros la confianza os voy a poner un ejemplo en nuestro caso ¿no? esto es un check out de pago del comercio online aquí nosotros siempre mostramos lo que es el simulador de cuotas siempre la información transparente cumpliendo las medidas de autocontrol donde informamos de la team de la TAI en este caso es una compra que va a realizar el cliente sin intereses por tanto no hay intereses y le informamos de las si hubiera los intereses lógicamente pues los informaríamos también se trata de ser transparentes en todo momento el simulador de cuotas en el check out y en el home y en el grid de productos nos ayuda a minimizar a reducir la sensibilidad al precio del cliente y por tanto pues le incita a comprar más lógicamente siempre ponemos que explicamos un poco las soluciones instantáneas sin papeles y con la confianza de Banco Sabadell importante esta confianza la vemos reforzada porque bueno gracias a ser empresa de banco pues ayuda más a que el cliente pues se sienta seguro a la hora de elegir este método de pago también cuando esta es la primera pantalla la de la izquierda que veis aquí en cuantas cuotas quiere pagar cuando el cliente selecciona en cuantas cuotas se le muestra todos los intereses la compra final toda la información completamente transparente siempre arriba a la derecha en todos los procesos de las pantallas ponemos que es empresa de grupo Banco Sabadell para reforzar la confianza siempre el contacto para que nos puedan llamar por si tienen cualquier duda durante el proceso de compra y bueno se le informa que el crédito ha sido preaprobado y a la derecha pues el paso de introducir la tarjeta de débito o de crédito para la primera cuota aquí tokenizamos la tarjeta porque si el cliente vuelve a hacer una transacción con nosotros pues no tenga que volver a introducir la tarjeta y firma el contrato de crédito y disfruta de la compra ese es el proceso un ejemplo de cómo hacemos nosotros para transmitir la confianza nosotros lo que es la experiencia del usuario siempre trabajamos primero en mobile porque ya sabéis que el mobile el uso del mobile va encrechendo y bueno cada vez se utiliza más el dispositivo móvil para pagar por tanto en estos momentos de distanciamiento social pues este tipo de soluciones a distancia o que cubren el pago a distancia son tan importantes tanto en el entorno online como en el entorno físico estamos teniendo una gran demanda de empresas que venden offline tradicionales online que ahora pues están digitalizándose están digitalizando los procesos y demandan este tipo de soluciones bueno pues ya voy concluyendo transmitir confianza en pagos nos aportará una mayor conversión en ventas en estos momentos que estamos viviendo de distanciamiento social donde la venta online pues ha crecido en muchos sectores y provoca la aparición de nuevos players y consumidores la confianza en el entorno digital es un más y ofrecer canales alternativos de pago que cubran pues eso el pago a distancia genera una mayor confianza y fidelización del cliente como por ejemplo pues la financiación 100% digital y sin papeles de instant credit o el pay by link etcétera etcétera ¿vale? al final se trata de dar más opciones a los clientes y de transmitirles confianza pues muchas gracias no sé si voy bien de tiempo si no si hola hola sí sí gracias Ana perfectamente bien de tiempo mira preguntan en el chat ¿vale? bueno la vinculación que hay entre vuestra plataforma y entiendo que es Paycomet pero creo que es Paycomet no sé si quieres explicar tú un poco bueno si son dos compañías del banco de Sabadell correcto son dos compañías del banco de Sabadell y las dos somos empresas del grupo el banco en 2018 adquirió instant credit como solución sin papeles 100% digital adquiere una fintech para acelerar o agilizar los procesos de digitalización del banco y también adquirió pues Paycomet que es el PSP actual del banco que está Jordi Pascual a la cabeza y al mando y bueno y básicamente pues es un tándem al final de conocimiento de know-how y de experiencia en tecnología y de empagos que aportamos al banco y entendemos que vuestra solución forma parte de bueno pues de las soluciones de pago aplastado a las que se acceden a través de la pasarela de Paycomet entiendo correcto es una solución más ellos ofrecen múltiples métodos de pago pues instant credit es una solución más que ofrecen en sus múltiples en sus múltiples métodos de pago vale también nos preguntan si esta plataforma es solo para retail o también es válida para otro tipo de negocios como por ejemplo hostelería con venta en mercados internacionales bueno a día de hoy está adaptada a nuestras soluciones omnicanal está adaptada tanto al entorno online como en el offline lo que sí que demandamos es que la empresa tenga una antigüedad al menos de un año y por tanto pues es pues nada saber el negocio en principio podríamos trabajar a día de hoy nuestra solución cubre España es verdad que estamos bueno ya pues mirando la internacionalización en otros países europeos como son Francia Alemania y Italia pero a día de hoy sería para España vale luego nos pregunta mira Alicia Gómez dice que están preparando el lanzamiento en una tienda online de muebles y bueno pues te gustaría saber qué métodos de pago le dirías tú que tiene que implementar aparte de la tarjeta yo creo que esto también está muy relacionado con el mercado donde se vaya a lanzar ¿no? en España o si vas a vender en otros países también claro en España sobre todo yo siempre recomiendo ofrecer los métodos de pago más relevantes los que son más relevantes ¿no? en su caso pues sin duda la tarjeta un un Paypal por ejemplo también transferencia si es instantáneo digital mejor y por supuesto financiación porque el ticket medio que tendrá pues será elevado por tanto ofrecer la financiación es un más nosotros trabajamos con muchísimos muchísimas empresas de muebles que no hay homens etcétera y bueno les aportamos valor porque además pueden potenciar las ventas ofreciendo campañas sin intereses que esto es lo que demanda el cliente ¿no? hacer campañas por ejemplo por producto o estacionales de Black Friday y Navidad donde sin intereses ¿no? donde estos intereses pues son asumidos por el comercio o son compartidos todo esto hace que se le saque mucho partido a la solución de financiación y lógicamente se utiliza como una potente herramienta de marketing para incrementar ventas vale nos preguntan también que bueno las claves para una estrategia omnicanal de crédito al consumo o sea si tú tuvieras que puntualizar cuáles son las tres cuatro cosas que realmente son muy importantes a la hora de lanzar este tipo de estrategias bueno estrategia omnicanal primero que la solución que ofrecemos que la solución que se ofrezca de financiación sea la experiencia del usuario sea exactamente igual ¿no? o sea no haya fisuras en lo que es la experiencia del usuario por tanto sea digital sin duda 100% online y que lo pueda realizar el propio cliente mediante su dispositivo ya sea en el entorno online como en el entorno offline si yo por ejemplo voy a reparar mi coche ahora estamos teniendo un auge de empresas pues que ofrecen ¿no? talleres que ofrecen reparaciones a sus clientes y quieren poder ofrecer una solución de financiación sin papeles digital que sea óptima porque no bueno la experiencia en este sector concreto no las experiencias o soluciones que han habido de financiación no han sido las más óptimas por tanto ahora mismo se demanda una solución así ¿no? que sea omnicanal de verdad que no el cliente no tenga que aportar ningún tipo de documentación y sobre todo transmitir confianza esto es muy importante vale ya la última pregunta que han dejado en el chat bueno dice si nos podrías indicar otros métodos de pago alternativos que tiene PayCommerce a través de aparte de Instant Credit bueno creo que Jordi Pascual ya en la presentación que nos hizo hace unos días hablaba de varias de estas soluciones y hablo también de vosotros Antonio nosotros hemos circulado la presentación no sé si Ana quieres tú añadir algo bueno ellos tienen creo que son casi 200 o más de 200 de pago alternativos así que seguro que el que demande le podrán se lo podrán ofrecer se lo podrán dar pero al final trabajan con los principales los más demandados por país sí estamos tratando de compartir todas las presentaciones se están grabando todas las sesiones y en breve subiremos todas las presentaciones a la web de Inopayments para bueno pues para que podáis revisarlas cuanto queráis y bueno en los meses de agradecimiento a los asistentes estamos enviando las CPTs que nos pasan los ponentes vale entonces sí esperamos poderla compartir si ahora nos la enviáis se la enviamos vale y bueno no sé no sé si hay más veo que no hay más preguntas estamos en tiempo mil gracias Ana por todo el review que has hecho sobre cómo realmente montar ahora un e-commerce en el que se genere una experiencia de consumidor de confianza y que al final se convierta en una conversión nunca más nunca mejor dicho especialmente importante ese momento de check out que tú indicabas y esos cuatro puntos que mencionabas y bueno pues cerramos Inopayments ha sido un placer como todos los años este año era un reto hacer estas sesiones online y cada quien bueno y cada todos los días a la misma hora pero pues habéis estado todos ahí todas las empresas nos han acompañado y estamos encantados o sea que que bueno esperamos el año que viene poder hacerlo en formato real y poder hablar y tomar nuestras cervecitas desde siempre al final pero bueno aquí estamos mil gracias a todos por asistir vaya muy bien a todos y bueno estamos en contacto dentro de poco hay una comisión y bueno pues mucha suerte y mucha salud gracias gracias gracias